Hemos querido acercarnos hasta la Plaza Segovia porque hoy es la clausura de la feria y vamos a ver un poco qué opinan los medinenses sobre esta feria, a ver si están de acuerdo, no, les ha gustado, vamos a ver qué opinan. Yo creo que la valoración de esta feria tiene que ser algo más que positiva. Tanto en los actos previos a lo que es la propia feria, dentro de lo que se ha incluido en la Semana Renacentista, como los actos posteriores de estos lunes y martes, la verdad que ha habido mucha afluencia de público y el municipio de Medina del Campo se ha involucrado al 100%. Yo la verdad que como concejal responsable del área de turismo estoy muy contento y también porque se ha visto la promoción turística que de la propia feria se ha realizado durante los últimos meses. Creo que hay que cambiar muchas cosas, lo he dicho en muchísimos foros y lo seguiré diciendo, pero desde dentro se aprende y también se aprende de la experiencia y de los errores. Creo que la experiencia es un grado y es lo que hay que mejorar. Al año que viene estoy completamente seguro que será muchísimo mejor y animo desde aquí a que sea el año que viene, si ha habido 1.200 figurantes, que al año que viene sean 2.000 y que seamos todos los ciudadanos de Medina del Campo los que nos vistamos de imperiales o de comuneros, o de imperiales y comuneros según el desfile y salgamos a la calle. Vamos, sobresaliente Kun Lauden, ha sido fantástica desde luego, creo que era lo que estaba diciendo ahora mismo, creo que es un paso muy importante que se ha dado, tenemos que dar muchas gracias a muchísima gente que ha colaborado muchísimo y sobre todo al pueblo de Medina, que en realidad ha sido un poco el protagonista, aunque hayan sido unidos por una serie de personas, pues no sé, aparte de concejales, miembros de grupos políticos, no hay que olvidarse de los agentes de desarrollo, que creo que han hecho una labor también fantástica, y bueno, un poco entre todos creo que hemos conseguido una feria que puede ser el principio de uno de los eventos más importantes que puede haber en Medina del Campo, junto con otros que ya están consolidados, como puede ser, no sé, la Semana del Cine, la Semana Santa, los encierros de San Antolín o cualquier otro. Yo, sobre todo, agradecer la colaboración de Medina del Campo, la colaboración de Protección Civil, la colaboración de todas las asociaciones que se han visto involucradas en esta historia, la historia, y sobre todo valorar una cosa, que cuando las cosas se hacen directamente en el ayuntamiento y se da participación, funciona. No hay que dársela a ninguna empresa privada, no hay que privatizar ningún espectáculo público, lo valor está en el pueblo y evidentemente es lo que ha contado y lo que se ha visto estos días, que el pueblo estaba en la calle y no hay que dar más importancia. Bueno, pues desde el punto de vista de la participación, yo a nivel individual, pienso que ha estado muy concurrida de gente, muchos visitantes, las actividades han estado muy bien, muy bien cubiertas y nos lo hemos pasado genial. ¿Y mucha participación? Sí, también al haber mucha gente que haya participado, pues te lo pasas mejor, hay más animación por la calle y la gente como que se implica más si te lo pasas bien. Pues, verdaderamente feliz por el éxito que ha tenido, por cómo todos los ciudadanos de Medina han podido disfrutar, por cómo han podido además demostrar a todo el mundo y demostrarse a sí mismos que cuando hay un motivo bonito, que cuando sus ideas se aceptan, que cuando todo lo que viene de abajo a arriba se aprecia, triunfa. Y entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un absoluto éxito de todos los ciudadanos de Medina. Y nosotros, que lo que hemos hecho ha sido coordinar nada más todas esas ideas, pues estamos verdaderamente felices. Personalmente, bueno, yo me lo he pasado muy bien, me he vestido, me he revestido y me he vuelto a vestir. Vamos, ya más no se podía disfrutar para el año que viene. Incluso estoy pensando en hacerme, como he visto a muchas amas de casa, dos vestidos, de quita y de pon. Pues la verdad es que ha estado bastante bien, nos ha superado en el número de participantes y yo creo que el pueblo de Medina debe sentirse orgulloso de todos estos días, de toda la colaboración que hemos conseguido a través de todas las entidades públicas, privadas, el ayuntamiento, las asociaciones, los colectivos de personas. Y yo creo que ha estado muy bien y la verdad es que habría que decir que a la gente de Medina hay que darle durante estos días un 10. Pues que ha sido fenomenal. Muy bonito, muy bonito, muchísima gente, mucha animación. Esto hay que volverlo a repetir, porque ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me ha gustado muchísimo y además he disfrutado mucho. Pues yo por trabajo he estado poquitos días, pero el domingo que estuve durante todo el día, bastante positivo. Mucha gente, incluso creo que más que en San Antolín. Más no te puedo decir. ¿No vas a participar el año que viene? Pues si estoy aquí, sí. Pues un 10, yo creo que ha salido todo fenomenal, la gente ha participado muchísimo y al hacer las cosas, la gente de Medina, pues todo sale muy bien. Un éxito con la participación del pueblo. Pero igualmente, un éxito grandioso. ¿Qué te vamos a decir? Estupenda. No pensaba la gente, nadie, que iba a resultar como ha resultado. ¿Van a salir otros años? Todos los años. Si este año es el primero y hemos participado en dos cosas, fíjate si lo voy a participar, de monja y de los jubilados. Había mucha gente. Que sí, que ha estado bien. ¿Y ha gustado hoy? Sí. ¿Cómo la valorarías? ¿Del 1 al 10? Pues al 10. A lo mejor con alguna mejoría. ¿Sí? ¿Como cuál? Los bailes en la plaza. ¿Qué nada? Porque allí no entrábamos todos. Bastante bien. Tenía que hacerlo más a menudo, con más ambiente y ha estado genial, vamos. Ha estado maravilloso. ¿De qué manera has participado? Con el carro, tirarnos del carro, hija. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y todos los días disfrazados? Todos los días disfrazados. Bueno, mucha participación. Queremos que otro año siga, igual. Positiva. Positiva, pero al 100%. Yo creo que el año que viene va a ser, pero, el doble de este año, porque es que ha rebasado todos los límites. ¿Has participado? No, no, ha participado el chico mío. Pues el año que viene tienes que participar. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Ha estado estupendamente. ¿Valoración positiva? Pues sí, hay que todo, mucho calor, lo único, pero bueno. ¿Ha participado mucha gente? Muchísima, sí, yo creo que sí. ¿Más de lo que la gente espera? Pues quizás sí, yo por lo menos sí. Lo vi el sábado, el día que más, y sí, la verdad es que había gente. Para los niños, ¿cómo has visto la organización? Pues bien, ha habido caballitos y cosas de estas que he visto y me ha parecido bien, estupendo. Que eso trae gente a Medina y que hacer cosas de estas. Alejandro, ¿has participado en la feria? Sí. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Cómo la calificarías? Pues... Bonita, mucha gente. Mucha gente y muy bonita. ¿Te la has pasado bien? Sí. Ah, pues muy bien, muy bonito, ha participado mucha gente y yo creo que ha salido todo muy bien. Estáis bien guapas. Sí, aquí la princesa. ¿Quieres decir algo? ¿Te ha gustado de la feria? Sí. ¿Te la has pasado bien? Sí. Dando un besito. Muy buena. ¿Te la has pasado bien? De maravilla. ¿Y has participado un montón? Sí. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien. Sí. Bien. ¿Te ha gustado mucho? Muchísimo. ¿Has participado? Sí. ¿Ya te veo? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Has montado al caballo? Sí. No. ¿No? ¿Te daba miedo? No. Ah, ¿y con más amigas? Sí, tiene muchísimas aquí. Estás muy guapa. Bueno, pues gracias. Vamos a empezar con los premios al Rally Fotográfico Digital de Medina del Campo. Agradecemos la colaboración al Norte de Castilla y a los 80 participantes en el concurso. El tercer premio, dotado con diploma, un lote de productos Valladolid de sabor y un estuche del Grupo Matarromera, es para Ramón Cienfuegos. Ramón, ¿estás por ahí? El primer premio, dotado con diploma, trofeo y 250 euros para Teresa Gullón Velázquez de Valladolid. Esta fotografía será el cartel que ilustrará la Feria Renacentista 2013. Entrega Nacho Focés, aposentador mayor de la quinta Feria Renacentista y subdirector del Norte de Castilla. El premio especial para los participantes de la quedada de sonistas en la lengua española ha quedado desierto, ya que los 10 participantes en la misma declinaron entrar en el concurso del Rally. La organización les agradece a Fernando Pascual su labor en la convocatoria de esta quedada fotográfica. Todas las fotografías presentadas pueden visionarse en la web del Norte de Castilla y las ganadoras a partir de mañana en imperialesycomuneros.com. Vamos a hacer ahora la entrega del tercer certamen nacional de pintura rápida y pedimos a Paco Evia, representante del Grupo Siro, que por favor suba, que tiene que hacer entrega de los premios. Un agradecimiento especial a la Asociación Palentina Grupo Muriel por su organización y a la Fundación Grupo Siro por su patrocinio. Colabora también con estos premios la Asociación de Empresarios Centro Histórico Medina Comercial. El sexto premio, dotado con diploma Osequio y cheque regalo de 30 euros de Medina Comercial para Victorio Pilar Virseda, de Medina del Campo. Quinto premio, dotado con diploma Osequio y cheque regalo de 30 euros de Medina Comercial para Luis Piñero García, de Laguna de Duero. Cuarto premio, dotado con diploma Osequio y cheque regalo de 30 euros de Medina Comercial para Marisol de Marcos Miguel, de Encinilla, Segovia. Que suban por favor, si están aquí. Entrega los premios el presidente de Medina Comercial, Javier Muñoz. Victorio Pilar, Luis Piñero y Marisol Marcos. ¿No estáis ninguno? Que suban por favor. Gracias. Seguimos con los premios de este certamen. Y el tercer premio, dotado con diploma y 200 euros para Javier Gilmartín Hurtado, de Segovia. Entrega el premio José María Magro, concejal de Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Medina del Campo. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo premio, dotado con diploma y 300 euros para Alberto David Fernández Hurtado, de Palazuelos, Segovia. Entrega el premio Teresa Rebollo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el primer premio, dotado con diploma y 750 euros para Pedro Cebrián Redondo, de Nava de la Asunción, Segovia. Esta obra será la portada del programa anunciador de la Semana Renacentista 2013. Entrega el premio Paco Evian, representante del Grupo Siro. ¡Gracias! 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 Lava de la veq Spaceman La Vía Capiña que anoche la jugué, esta noche el Sr. Amo con quién dormiré. Ya te he dicho, mozo, que duermas con el perro, ahí se ignoramos, se tiran muchos perros. La vía capiña que anoche la jugué, esta noche se ignoramos, ¿con quién dormiré? Ya te he dicho, mozo, que duermas con la burra, ahí se ignoramos y tiene muchas formas. Bueno, como habéis podido oír, a la gente le ha encantado, la población ha sido muy positiva, así que todo el mundo en el que ha participado tiene que estar contentísimo. El esfuerzo al final se ha visto recompensado y yo me despido porque he trabajado mucho por hoy tomándome una cañita desde la caseta de Andrés, dándome un caprichito.